Hola Aries, hoy es martes 4 de septiembre de 2018 y estás en un ciclo muy especial en el que todo se está revolucionando a tu alrededor. Muchas veces esas cosas que te suceden y que parecen puntos negativos terminan de una manera muy feliz, sobre todo cuando las recreas de una forma adecuada, es decir, convirtiendo los obstáculos en un impulso, lo negativo en lo positivo. Además, ahora tienes otros alicientes favorables en tu horóscopo que compensarán tus preocupaciones si has tenido últimamente. Enfrentarás con personas muy testarudas que querrán imponerte sus puntos de vista hoy, así que respóndeles como tú sabes, pero sin descuidar la cortesía ni tu clase que tienes y muy, muy elevada. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si te sientes algo deprimido o deprimida, esto puede deberse a alguna situación sentimental. El amor en el pasado, siempre tenemos una espinita clavada en el corazón. En este caso, no te quedes en casa. Sal, distráete, reúnete con amigos y trata de pasarlo lo mejor posible. Tu salud, no solo física sino también mental, se beneficiará si te diviertes y te entretienes. En el área del trabajo, tal vez no te sientas del todo satisfecho o satisfecha con lo que estés haciendo ahora en tu ritmo laboral diario y pienses que te conviene un cambio de trabajo. Piénsalo bien antes de dar pasos en falso. Si tienes un negocio propio, entras en un ciclo de prosperidad, así que poténcialo. Haz algo diferente en tu negocio. Publicidad distinta, actitudes diferentes y seguro que eso eleva la energía. En el área del dinero, tienes gastos excesivos. Un reajuste racional en tu consumo de energía eléctrica, cuentas telefónicas, cenas fuera de casa y compras innecesarias te dará un margen a tu favor. Ese dinero que ahora te ahorres será la solución a tus deudas más urgentes y en el futuro incluso podrás guardarlo para unas próximas vacaciones, pero si no empiezas a administrarte ahora probablemente ese momento no llegue. Así que acción y determinación. Y en el amor, si algo no te sale bien en este día, tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor, porque de lo contrario podrías estropear tu martes con lamentaciones o problemas personales. El amor debe vivirse cada día y hoy es uno de ellos. Si estás al lado de alguien que no te encuentra a la altura de sus expectativas, habrá llegado la hora de poner bien claros los puntos sobre las síes por el bien de ambos, así que adelante con ello. Si estás soltero o soltera, tu manera de proyectarte socialmente marcará la diferencia entre el tipo de persona que atraigas, pues actúas ahora como un verdadero imán para el amor. A nivel energético, hoy tu energía está moderada, muy tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar es el entusiasmo que sientes en este ciclo que te proyecta hacia nuevas metas cada vez más elevadas. En negativo, lo que tienes que evitar es sostentar tu buena fortuna o lo bien que estás, ya que esto podría traer envidias o incluso rivalidades. Así que silencio ante tus progresos. Y también cuidado con prestar atención a personas menos inteligentes y educadas que tú, que podrían comprometerte y envolverte en algún tipo de chisme. Así que cuidado, que tú ya estás de vuelta de todo eso. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Libra, tienes paciencia, tranquilidad y te ayuda a evolucionar pausadamente. En segundo lugar, con el signo de Aries, que es el tuyo, tienes la capacidad de emprendimiento, de sacar nuevas ideas adelante, de exprimir cualquier tipo de idea que tengas en mente y sacarla adelante. Y en tercer lugar, con Capricornio tienes firmas de documentos importantes. Hoy Capricornio además puede ser un excelente socio o socia, sobre todo que te puede ayudar a sacar trabajo adelante o darte ideas mucho más tranquilas, mucho más sensatas. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Escorpio, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a potenciar con mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. ¡Disfruta de tus diarias! ¡Hasta mañana!